Cumbia Que salgan las ruedas Suéltalo Suéltalo como son Cumbia La pareja que más se rife se lleva la chamarra Eh Escúchalo Cumbia Ellas No Cumbia 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 Sabrosis Pac Siempre para mi niño más Mi banda ya CanSigo Para el rapido y el maquito olor para mi licor y nomás amarillo con la nivana de alcalcino siempre puro famosa la verga por favor mis famosos cigarros la mano de corazon los digo es poco es poco cumbia así un saludo para agradecerles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!